¡Suscríbete! 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 Yo, la que no que soy consejos La que te puso luego por los cielos La que te aprendía siempre Cuando todos me advirtieron La que nunca señalaba tus defectos Yo, la que no miras con despezo La que quieres ignorar tu miedo Porque conoce tus fracasos Tus mentiras, tus lamentos Y la que sabe Como cámaras de amor Te vas a arrepentir Ya lo verás Tú no tenés la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir Y volverás A la profunda mediocridad De desagarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes levantarte Je, la que no dé Ahora sí Nalala No eres unaiona É esta una nunca Te vas a arrepentir, ya lo verás Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Para llegar más allá de mí Te vas a arrepentir y volverás A lo profundo, medio grito, de pie a sacarte Y lo lamentarás, sabiendo que sin mí No puedes levantarte Buenas tardes Tú no tienes la fuerza ni la voluntad Y yo lo amo Retrazar ¡Esto sea todo!